Hola de nuevo y bienvenidos a esta lección del curso de postproducción con Photoshop. En esta ocasión me gustaría hablaros sobre un desenfoque que creo que produce un efecto bastante interesante, sobre todo para el tipo de imágenes que estamos buscando con este curso, que serían imágenes tipo arquitectónicas, interior, exterior y demás, y es el desenfoque de movimiento. Es un recurso que se usa bastante. Veis aquí en estos ejemplos cómo se puede ver que algunos elementos de la imagen, de la infografía, tienen sensación de haber sido capturados en el momento de la fotografía con un cierto movimiento. Esto se produce habitualmente por una velocidad de exposición que no es adecuada, que quizás sea demasiado lenta en cuanto a la velocidad de disparo de ese obturador de nuestra cámara que hace que los elementos que tengan cierto movimiento aparezcan desenfocados según una dirección bastante clara, como por ejemplo este vehículo que se ve que se está desplazando. Se puede intuir la trayectoria y es un efecto bastante común, tanto en personas como en vehículos. Es un recurso que se usa muchísimo en la fotografía de arquitectura. Entonces os voy a enseñar un procedimiento con el propio Photoshop. De hecho es una herramienta que incluye dentro de los filtros de lente. Vamos a encontrar un desenfoque tipo movimiento donde vamos a poder determinar la dirección de ese movimiento del objeto, así como la intensidad y la dirección de ese desplazamiento. Vamos a bajar algún ejemplo de los que tenemos disponibles en el curso. He dejado también unos links a personas y a vehículos incluso que son en formato PNG para que podáis usar estos elementos en vuestros proyectos, introducir a alguna persona, algún vehículo y hacer fotomontajes un poquito con mayor detalle, que tengan mayor número de elementos y conseguir un realismo o una intención un poquito mayor a la hora de plantear vuestras ideas. También tengo algunos ejemplos en los que podríamos introducir a alguna persona que esté en movimiento, quizás aquí en primer plano o por la parte quizás también del fondo, podría quedar interesante. Incluso en estas escenas podemos usar ese recurso de introducir a algún individuo que tenga cierta transparencia, incluso que tenga un poco de movimiento, un desenfoque o por ejemplo de saturar también el color de la persona. Es un recurso que se usa bastante. Vamos a abrir esta imagen que me ha gustado, de ejemplo, que creo que es bastante interesante. Voy a guardar el archivo y lo abrimos con Photoshop. Bueno, esta sería la imagen de ejemplo. Voy a abrir la carpeta que he dejado. Tanto tenemos personas como vehículos. Voy a hacer una prueba con alguna persona que esté sin fondo, tipo PNG. Muy importante cuando seleccionéis alguna de las fotografías que comparto o bien, bueno, si encontráis alguna librería en internet que tenga personas de este tipo, importante que sean tipo PNG, que no tengan fondo y sobre todo para este tipo de escena, buscar un punto de vista, una direccionalidad de la persona que encaje bien con esta visualización. Lo ideal sería encontrar a alguien que simula un poquito de movimiento, que parezca que está como andando. Esta persona tiene esa posición. Lo que pasa es que va con bolsas. Podemos elegir a esta chica que también simula movimiento o incluso esta. Vamos a introducir directamente la fotografía, este archivo PNG dentro del proyecto. Hacemos doble clic sobre ella o clic en el check para confirmar la transformación. Y muy importante tener activo siempre, os lo recomiendo, es un consejo, la opción de seleccionar automáticamente la capa que me permite seleccionar directamente los objetos aquí en la escena sin tener que ir al gestor de capas y también seleccionar mostrar controladores de transformación. Esta opción de aquí, veis, que os muestra estos controladores que os permiten dimensionar la fotografía o la capa en este caso de la chica. Para que no haga una deformación distorsionada, os recomiendo que pulséis Shift a la vez que hacéis el desplazamiento, veis, algo tipo esto, y posicionáis al personaje o a la modelo donde más os interese. Bueno, el tema de sombras, proyección de sombras, proyección propia de la persona, tema del color, todo eso lo veremos o lo estamos viendo en lecciones específicas donde ponemos en práctica ajustes de iluminación, color sobre objetos que usamos en nuestros fotomontajes. Ahora no es el caso, no me voy a entretener en eso. Simplemente quiero enseñaros cómo utilizar, cómo aplicar ese desenfoque de movimiento en un objeto, en una capa del proyecto, bien sea una persona o incluso un vehículo o cualquier objeto que queráis simular que tiene ese tipo de desplazamiento habitual cuando no tenemos, hacemos una exposición en nuestra fotografía arquitectónica con unos tiempos muy amplios que producen que los elementos que tienen cierto movimiento, todo aquello que no sea arquitectura lo va a tener en principio, como son esas personas, esos vehículos, aparezcan con ese desenfoque tan característico. Le podéis bajar un poquito de opacidad, lo que os comentaba anteriormente, que creo que es bastante interesante. Fijaros, si le queréis dar, aunque no sea una cosa realista, pero quizás queráis darle un poquito más carácter tipo concurso o más artístico a vuestra imagen, entonces yo os recomiendo muchas veces que quitéis opacidad. De hecho, para este efecto que vamos a aplicar de movimiento va a funcionar muy bien porque va a fusionar con el fondo, que es un poco de lo que se trata. Si queremos también bajar un poquito la saturación, que no tenga tanto color para que no sea una imagen tan protagonista, la de la chica, podríamos directamente aplicar una capa de ajuste tono-saturación. Ya sabéis que tenemos la opción de aplicar una máscara de recorte de este tono-saturación, de este ajuste sobre la capa que tengo inmediatamente debajo, que sería esta. Este ajuste solo funciona cuando tiene ese símbolo, quiere decir que solo funciona sobre la capa inmediatamente inferior. Esto ya lo hemos visto bastante, pero bueno, siempre viene bien recordar conceptos. Le bajo un poquito la saturación o incluso podría dejarla en blanco y negro si quisiese. Voy a minimizar aquí y vamos a aplicar ahora, ahora sí, lo que es el motivo de esta elección, que es el filtro desenfocar. Y fijaros que hay uno muy interesante. La gente, bueno, habitualmente no se usa mucho o se desconoce un poquito, pero yo creo que para el tipo de proyecto que vamos a hacer nosotros es bastante interesante. ¿Veis el efecto que produce? Es un filtro que marca más el movimiento o incluso un poquito menos. Voy a darle un momento, voy a dar a cancelar antes de aplicar. Vamos a dejar la opacidad de momento al 100% para que se vea un poquito más claro. Y aplico el desenfoque de movimiento. Sería algo tipo esto. Y esta es la direccionalidad que coge ese movimiento. En este caso, bueno, tiene sentido que sea como horizontal o un poquito inclinado para que la persona, hay que se intuya un poco, parezca que ha sido capturada en el momento en el que se desplazaba. Hay un pequeño truco también interesante. Yo podría duplicar esta capa con control J a esta chica y usar esta, la capa inferior que tengo, ¿no? Actualmente tengo esta superior, que es la que produce, va a ser la que produzca esa sensación de movimiento. Y esta capa inferior, que no quiero que tenga filtro, eliminar, que va a ser la chica con una resolución un poquito más alta. Y a esta sí le bajó bastante la opacidad. Combinar un poquito ambas fotografías. Voy a desplazar esta a la parte superior. Tengo una capa con el movimiento, su capa de ajuste, que le quita saturación. Y la parte superior, una donde ella se ve un poquito mejor. Si quiero que se intuya un poco la forma, pero que se marque un poquito el movimiento. Vamos a desenfocar un poco más. Perdón, vamos a quitar un poquito de opacidad. Fijaros que ahí se muestra un poco, no sale tan desenfocada. Desenfocada y puede funcionar bien. Vamos a hacer un poquito de zoom para verlo mejor. Esto ya es un poco a criterio de cada uno. Si queréis solo que se vea la chica desenfocada totalmente, bueno, pues simplemente no metáis esta capa de apoyo, que es esta de aquí. Incluso podemos aplicar una máscara de capa, como siempre, a la chica que se ve bien. Y con un pincel de color negro vamos a ajustar un poco el diámetro, la opacidad baja. Eliminamos la parte posterior para que funda un poquito más con ese movimiento que tiene la fotografía. Vamos a desplazar con las propias teclas del teclado, con las flechitas. Podemos desplazar un poco y podríamos generar esa sensación de movimiento o bien más exagerada o de este tipo. Es un recurso que es bastante sencillo de usar. Crea efectos que son bastante interesantes para proyectos de este tipo, donde yo quiero marcar un poquito la velocidad, la direccionalidad en algunos objetos a través de ese desenfoque de movimiento. Es un recurso bastante sencillo y funciona muy bien. Aquí he dejado algún link también a ejemplos donde se aplica este efecto. Son efectos de movimiento en algunas imágenes, en algunas infografías arquitectónicas. ¿Veis? Es este tipo de efecto. Nos da un poquito de realismo, un movimiento más ligero, como podría ser este. Algunos objetos, este objeto de aquí, en vehículo se usa bastante porque da bastante realismo. Este ejemplo que tengo aquí también, con un cierto movimiento. Seguro que ahora cuando veáis algunos proyectos, veis aquí este usuario también tiene, el chico de la bicicleta tiene cierto movimiento, desenfoque de ese tipo. Cuando veáis ejemplos de proyectos veréis este recurso que la verdad funciona bastante bien. Aquí hay otro vehículo que lo incluye. Al final, bueno, son infografías, son renderizados, pero este tipo de recursos nos van a permitir simular, pues bueno, un poquito más de realismo a la hora de presentar nuestras imágenes, ya que son efectos que son muy característicos en la propia fotografía clásica. Así que hacemos aquí un desenfoque a este elemento. Desenfoque de movimiento. Son efectos que se suelen producir, de hecho los podéis probar si tenéis una cámara que os permita configurar de forma manual niveles de disparo en el obturador. Poner posiciones que sean muy altas y veréis que las fotografías adquieren esos movimientos en los objetos. Pues hasta aquí nada más. Era simplemente contaros este pequeño recurso que seguro que habéis visto en muchísimas imágenes y que sepáis que es bastante sencillo de aplicar y espero que lo pongáis en práctica en vuestros proyectos. Y nada más, me despido. Nos vemos en la siguiente lección del curso de postproducción. ¡Chao! ¡Suscríbete!